Por fin se llegó el día, quizás no como lo quisiéramos o como lo podríamos haber imaginado, pero la realidad es que se llegó el día en que terminas un ciclo e iniciarás uno completamente nuevo, con nuevos retos, nuevos maestros, nuevas rutinas, nueva vida, nuevo aprendizaje. No cabe duda que lo que estamos celebrando hoy deja un precedente en todas nuestras vidas y sobre todo en las vidas de sus hijos y de nuestros alumnos. Vivimos tiempos difíciles en carne propia que sin duda estarán plasmados en los libros de historia para futuras generaciones, si bien lamentablemente este periodo histórico aún no termina, pues estamos saliendo adelante, recuperándonos después de mucho tiempo y a pesar de todo lo malo, sé que podremos tomarlo como una gran enseñanza, todo lo que vivimos durante este tiempo. Hoy, estamos en una ceremonia fuera de lo común, a comparación de años anteriores. ¿Quién diría que estaríamos tan juntos dentro de una pantalla, de una computadora o de algún celular, pero que al mismo tiempo estamos tan lejos, cada quien en su hogar, en su trabajo o en cualquier otro lugar? Tan juntos, pero tan separados al mismo tiempo, y no necesariamente porque así lo querramos. Hoy cerramos un ciclo más, no solo escolar, también de vida, porque a partir del próximo mes cambiaremos muchas cosas de nuestra rutina. Ahora, ya no veremos los mismos rostros, no recorreremos el mismo trayecto, quizás nuestras interacciones no sean las mismas, ni nuestra forma de ser o de pensar, definitivamente cambiaremos. ¿Y sabes algo? Muchas veces le tenemos miedo al cambio, pero a decir verdad, el cambio es bueno. Sin el cambio, no existiría la evolución. Sin el cambio, no existiría nada. ¿Quién diría que seis años se pasan volando, y que ahora están a punto de iniciar esta nueva etapa de estudiantes? La situación actual nos ayudó a entender muchas cosas. Aunque querramos mantener todo bajo control, existen algunas que no dependen de nosotros. Así como el entender que todos tenemos problemas, todos somos diferentes, y que la verdadera fuerza del ser humano es la empatía. Son tiempos difíciles, sí, pero llenos de aprendizaje. Me hubiera encantado disfrutar con ustedes de este último grado de la primaria, pero no fue posible. Sin embargo, esta generación promete mucho, porque ha demostrado mucho. No tengo dudas que existen alumnos que han desarrollado muchas habilidades y conocimientos. Algunos otros, que a pesar de los problemas, continuaron dando su mejor esfuerzo. Recuerda que no es cuestión de suerte, o si el destino juega a nuestro favor o nuestra contra, sino que son las decisiones que tomamos las que dan un rumbo y dirigen nuestras vidas. Sé que algunos la tenemos más fácil o más difícil que otros, pero recuerda que siempre tendremos dos opciones en la vida. Lamentarnos de lo difícil que es nuestra vida, quejándonos el por qué es tan injusta. O bien, aceptar nuestra realidad y tratar de salir adelante con lo que tenemos y con las personas que nos rodean. Y ustedes, que se esforzaron y dieron su mejor esfuerzo, aun cuando no tenían el entusiasmo ni las ganas de continuar, déjame decirte que te espera una vida llena de éxito, con muchos retos por enfrentar y que estoy seguro que podrás con todo lo que te propongas. Y todos aquellos que decidieron no esforzarse, bueno, déjame decirte que nunca es tarde para comenzar, y que esa vida llena de éxitos también la puedes alcanzar, pero depende únicamente de ti mismo. Esta generación tiene que entender que el verdadero valor de la educación no está en una calificación o en una espita en el cuaderno. El verdadero valor de la educación es cuando aprendes, cuando investigas, cuando eres creativo, cuando te esfuerzas, cuando preguntas. A decir verdad, la situación actual fue algo fuera de lo común, Pero esta generación también lo es, y estoy seguro que podrán ante cualquier reto que venga. Recuerda que todos somos diferentes, y que todos aprendemos diferentes, y sobre todo, que nunca dejaremos de aprender. Disfruta de esta nueva etapa que estás por iniciar, no te compares, no te limites, esfuérzate, sueña y lucha por esos sueños, para que poco a poco puedas lograrlos. Recuerda que todo lo que haces, o dejas de hacer, te acerca o te aleja de la mejor versión de ti mismo. Espero que al cursar esta nueva etapa, recuerdes estas palabras, que te escribí con mucho cariño. Sea donde sea que la vida nos vuelva a cruzar, espero verte feliz, triunfante, exitoso, y que nunca, pero nunca, dejes de aprender. Sea donde sea que la vida nos vuelva a cruzar,